bueno mi gente montes en que nos vamos para boquerón boquerón es lo que hay aquí lo tiene a la derecha vamos a dar una vuelta por boquerón vamos a comer un par de de espanadillas y nada dar una vuelta chilín por acá espero que les guste el tráfico está bastante pesado y llevo un ratito por aquí por la carretera 100 y espero llegar sin ningún problema verdad aquí hay un negocio que se llama el fogón no entiendo por qué están cerrados verdad esto es bien turístico por aquí y transitan cientos miles de vehículos especialmente especialmente los fines de semana por aquí pues boquerón más adelante está el combate pero no vamos para el combate vamos para boquerón así que vamos a coger por aquí la 101 y espero que estemos bastante cerca verdad aquí está la farmacia caldas eso parece que está cerrado ahí una farmacia cerrada es bien difícil porque las farmacias todas verdad entre mucho y poco dejan bastante como pueden ver pues el tráfico está el tráfico está un poquito lento pero vamos para allá hacer el vídeo verdad dar la vuelta ahí vi una panadería que pudo haber entrado ahí y no lo hice y ahora vamos a virar un momento pues seguimos la ruta hacia boquerón miren cómo están los negocios verdad llenos de gente con mascarilla hasta que le toque comerse la rica empanadilla aquí está la escuela carmín pinales creo que es una escuela y aquí pues ya ustedes pueden ver los tapones que comienzan desde aquí así que voy a detener la cámara para cuando llegue allá aquí a la izquierda en la entrada hacia el balneario no sé si cobran si están cobrando o si no están cobrando vamos a entrar si están cobrando pues veiramos en el en la entrada hace un tiempo yo entré por aquí esto estaba bien 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 malo la carretera estaba hecha a pedazos pero ahora parece que mejoraron en algo veo hay carros que están afuera lo que me da a entender es que están cobrando por entrar y como yo lo que voy a hacer un vídeo pues no voy a pagar así que chubito mírate que están cobrando juega billar no voy a pagar por entrar para allá adentro ven que la carretera está bien mala yo no sé no sé qué está pasando con los alcaldes verdad aquí entró un alcalde nuevo hace un año y ni siquiera a estos sitios turísticos les ha tirado un poquito de pesto bismón pero así así están Cabo Rojo así está Mayagüez así está Guada así está este de Mocca San Sebastián Isabela todos los pueblos que están que no sé dónde dónde está la prioridad verdad de muchos alcaldes vamos a hacer una izquierda para entonces entrar a Maquerón darme una vuelta breve y seguir ya que estamos por acá quise quise ver a a Don Hilerio verdad yo nunca los llamé ni ni le dije que venía para acá pero pues los quería coger primero de sorpresa y segundo que 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 no tenía un un vamos a decir un una ruta fija para dónde iba a coger eso como le digo yo me pongo a guiar y donde más o menos el ánimo que tenga en ese momento pues pues llego a los lugares verdad mucha la mayor parte de las ocasiones pues no lo planifico porque cuando planifico no me sale bien y aunque aunque no lo pueda ver a ellos como quiera me doy la trillita y hago el video para ustedes verdad que es lo lo esencial este porque como dice el refrán a falta de pan galleta verdad si no puedo ver lo lo que quería pues vemos otra cosa lo importante es mantener mantener este ocupado verdad mantener este ocupado la gente que viene viajando conmigo verdad disfrutando ya va yo creo que voy a virar aquí un momento porque por aquí yo creo que yo llego a Puerto Real y yo no voy para allá ahora miren que lindo esto aquí miren que bonito está eso ahí una pradera con animales ya cuando cuando regrese quizás cojo por aquí para llegar a Puerto Real aquí tenemos la la quinta de Cabo Rojo algo así se llama eso ahí miren que mujeres más hermosas ¿verdad? por aquí es que miren como están los carros aquí miren que cochitas más lindas llevan ahí Dios los bendiga lo más hermoso que Dios ha dado a los niños ellos son felices no conocen la tristeza ni la de la mardad vamos a ver como nos va por aquí ¿verdad? con los tapones así que estaré que estaré deteniendo la cámara cuando sea necesario y si alguien sale pues le acobamos el parking también juega vial aquí vamos a ver la gente disfrutando sus ricas empanadillas allá hay bacalaídos de orejas de elefante y aquí dice bienvenido al club náutico de Boquerón club náutico aquí tenemos a la izquierda el rincón del olvido me imagino que es una una barrita ¿verdad? y aquí este está trepado ahí en línea amarilla así que cuando venga la policía ya ustedes saben tienen un boleto seguro seguro y seguro ahí no hay break miren como están todos los negocios aquí hay un negocio de de ostras de opciones así que eso es para cargar la batería y esta noche ya ustedes saben hay un un matadero en la casa juega villarchubito con lo suave que guaguita esta noche hay un crimen miren para allá todo el mundo está comiendo otra me diga que eso pone a uno lo trepa por el techo nada voy a entrar como digo yo la entrada y la salida porque pues aquí no se consigue parking ay mira para allá por poco se le va el perro oh my gosh miren miren ese animal sale sale más caro de una casa y porque eso hay que tenerlo todo el tiempo en los médicos ¿verdad? en los doctores hay que estar está lloviznando yo pensaba aunque sea bajarme para para pasar la cámara por ahí por los negocios ¿no? pero está lloviznando yo no voy a lloviznar no me quiero coger un catarro ni para la business estoy saboreando un cafecito ahora pues la lluvia sigue este como que quiere apretar el tapón no es tan grande pero la gente para estacionarse pues se detienen y entonces todo el mundo tiene que que pararse por al fin corazón por fin bendito ahí esa guagua se tardó media hora en estacionarse y pararon con todo el tráfico con todo el tráfico todo en línea amarilla aquí pasa la policía y y C.H.R. está dando boleto con todo el tráfico con todo el tráfico y y y y y y Aquí se le desarman los carros a uno Tanto boquete Ay mi madre Como yo digo Yo también me la voy a jincar No No está fácil mi gente No está fácil Estos son gustos que merecen palo mi gente Dar una vuelta por Boquerón No hay mucho parking Y entonces pues tampoco uno conoce mucho Para tener una idea Por donde uno meterse Y conseguir un cubujón Donde estacionarse Y luego pues caminar Por el área Por el área más turística Que es el pedazo ahí Donde están Los negocios De las empanadillas Y de los opciones Para cargar la batería Etcétera Las carreteras son bien estrechas Y los carros pues Estacionados Especialmente Los vehículos grandes Como las guaguas Como esta que va allá al frente Pues si se estacionan En un lado Seguro que Que Verdad Ocupan mucho espacio Y se hace un poquito Dificultoso Poderse Poder pasar Dos vehículos A la vez Ya aquí pues estamos Lo que le llaman El poblado El poblado De Boquerón Aquí antes Hacían unos fiestones Había un negocio Que se llamaba La Yarda Y Y Y eso los fines de semana Pues Era un vacilón Ya sale entonces Aquí en la izquierda A ver si salgo A Puerto Real Gracias 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 A ver entonces Pues para salir A Puerto Real Cabo Rojo Porque Boquerón está Intransitable Intransitable Y aquí pues El llamado Poblado Aquí hay hasta Una plaza Ahora mismo No recuerdo El lugar Pero si Había una placita Donde Llegué a venir A janguear Como decíamos A janguear Pero como son lugares Que uno no frecuenta Si uno está Mucho tiempo Ya ni se acuerda En mi caso Pues Yo dejé de janguear Hace muchos años Y perdí Y perdí Y perdí El No te apures Madre Yo soy el culpable El cielo Me llama Si no estuviera lloviznando Yo me estacionaba Y caminaba Con la cámara Porque eso es lo mío Pero es que está lloviznando Mi gente Tienen que entender eso Por favor Estoy dando más vueltas Que un perro Envenenado Buscando Cómo estacionarme Para terminar el video ¿Verdad? Cuando no es una cosa Es otra La llovizna Que son las Son las que verdaderamente Enferman a uno Las lloviznas Porque si te hacemos A completo Como que no No es tanto Pero se llovizna Y rápido aparece Un catajo A A dañarle a uno Este Una semana Por lo menos Porque Es más o menos Lo que uno se tarda En En mejorarse Y las primeras noches Son las malas Porque No se puede dormir Con el dolor de garganta Y el malestar Ay Dios mío ¿Verdad que Esto es Vamos a entrar por aquí Dice No entra peligro Pero pues Esto no No dicen Estaciones Mi gente Intente Pero ahora Apretó la lluvia Ay 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 Sorry I'm sorry I'm sorry But I'm gonna turn around I'm going back To Puerto Real And then You know Straight to My hometown No No pude hacer Gran cosa Así que Vamos a Pasar por Puerto Real Y salir Y salir Entonces Hacia Joyuda Y Joyuda A Mayagüe Mayagüe Seguimos por ahí Por la carretera Número 2 Ya mismo Nos trataremos De buscar por ahí Algo de música ¿Verdad? A ver ¿Qué tenemos por ahí Guardado? Me gustaría que fuera Música De carretera ¿Verdad? A ver Vamos a ver Música Maestro ¡Os vamos! No pudimos Estacionarnos En Boquerón La lluvia Así que Mi gente Póngase En los cinturones Que seguimos Con la música Tranquilita De carretera Puertorriqueña Muy buenas tardes Mi gente Juega Vujar Música Vister ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No está en buenas condiciones, que es lo más importante. Gracias por ver el video. La vuelta es para ustedes. Voy a pegar... Bueno, mi gente, no salimos a Puerto Real. Salimos cerca. Ya estamos aquí casi en la carretera. Vamos a pegar... Eh... Vamos a entrar entonces... Vamos a entrar... 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 No... Vamos a entrar... 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 Es... Eh... Melinda... Feliz cumpleaños... También quiero saludar a su esposo, Luis Ramos... Eh... Reinaldo Díaz... Muchas gracias Reinaldo... Se le agradece... Carlos Córdoba... Jesús... Lidia de Filadelfia... También a Carmen Vega, Efren y Neida Vázquez de Caguas, Oti y Juca de Pensilvania, Lucy Bonano, Ronnie, Rodríguez, Taina Tirado, saludos. También al esposo de Lucy, Felipe Tirado, Luis Ramos, Aaron, Sheila, Ashley, Ramos. También a Elba Soberal de Jersey City, Freddy Alfredo, Iris Romero de Tennessee, Edwin Román, Luis Morales, El Gallo Colorado de Aguadilla, Robert Torres de Long Pond, Pensilvania y Héctor Candela de Arecibo. Todos están saludados, se les quiere, se les aprecia, mi gente. También vamos a buscar por aquí un poema, un poema para recitarlo, ¿verdad? Pues vamos a recitar aquí uno de los poemas de mi amiga Luz Y. Santiago. Este lo escribió el 5-7 del 99 y dice así. Todas las noches te sueño, todas las noches suspiro, todo el tiempo entristezco porque tú no estás conmigo. Entrégate, entrégate a mi vida, no dejes escapar, que al sentirte enamorado nunca me vas a dejar. ¿Será que al caer la lluvia vivo siempre un gran secreto, alejado de este mundo, viviendo un amor completo? Te prometo que el mañana será parte siempre el hoy, que cuando seamos ancianos seguiré dando el amor que te doy. No importa nuestros rostros, con el tiempo envejezcan, lo que importa, vida mía, que nuestro amor permanezca. Te amaré hasta el final, nuestro destino está escrito, porque este amor será eterno y moriremos juntitos. Esto lo escribe Luz Y. Santiago y lo escribió el 5-7 del 99, así que estamos hablando de casi 23 años. Así que complacido está mi gente, vamos a seguir entonces la ruta trazada. Mi gente, la lluvia no ha imaginado y para luego es tarde. Vamos a ver, buscar la salida de todo esto, porque con la lluvia no se puede. Así que seguimos grabando, seguimos con la gente aquí montado y vamos rumbo a Joyuda. Parece que esto va a estar, ¿verdad? Va a estar así por largo rato, quizás la tarde completa. Pues mientras tanto, pues seguimos el camino. Aquí estamos ya en Puerto Real, ¿verdad? Vamos a ver, a dar la vueltecita por Puerto Real y luego pues buscamos la carretera hacia Joyuda. Y por ahí, chinguín, chinguín, chinguín. Hay unos perritos chingos por ahí buscándose un cantazo de un carro, ¿verdad? Mucha, muchos perros santos por ahí sueltos. Se nos mojó la tarde, mi gente. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a calle 12, Puerto Rico 308. Gira a la derecha con dirección a calle 12, Puerto Rico 308. A ver, a ver, a ver, a muchos gorriones, que hace tiempo que yo no veía gorriones. Bueno, mi gente, pues entramos a Puerto Real brevemente. Continúan por Puerto Rico 308 durante 3 kilómetros. Y vamos entonces a seguir para Joyuda, ya que la tarde se nos mojó. Y no me puedo bajar, pues seguimos entonces la ruta hacia Mayagüez. Y por aquí, por Joyuda, pues terminamos el video, ¿verdad? Siempre pidiéndoles que se suscriban y que le den like a los videos. Porque si tengo 3,000, si tengo 3,000 este views, pues debo tener por lo menos 500, 600 likes, ¿verdad? Y eso, eso no cuesta nada porque eso es hundir el botoncito donde dice like y ya. Pero eso no se cobra, eso no cuesta nada. Así que me ayudan, con eso me ayudan. Seguimos rumbo a Joyuda, así que vamos a sintonizar ya mismo la música. Aquí tenemos pues una escuela, que me imagino que es la escuela superior, a la izquierda. Muy bonita, se ve una escuela moderna. Vamos entonces a buscar la musiquita que traíamos, ¿verdad? Porque para luego es tarde. Viajecito largo, ¿verdad? Este es el segundo video que hago en la tarde. Y ya ustedes saben, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y los llevo a pasear a todos estos que vienen aquí conmigo. Como siempre. Pues ellos ahí tranquilitos y yo pues también, también tranquilo porque me siento feliz de que ustedes puedan disfrutar conmigo, ¿verdad? Vamos a buscar la música que teníamos primero. Ya que así no tengo que seguir hablando, ¿verdad? Ya estamos cansaditos. Pues música, ¿verdad? Gracias. 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 Vamos a estar saliendo cerca de la carretera 100 otra vez. Así que, pues, por aquí cojo la 100 y salgo a Mayagüez Mall. Y ya pues, con esto termino el video. Muchas gracias por la atención prestada. se les quiere un saludo cordial para todos un abrazo y ya de aquí para abajo pues cogemos la carretera número 100 y pues ya aquí cogemos la carretera 100 para despedirnos y siempre agradecido de todos ustedes de todos los que todos los que me sintonizan y los que sintonizan a Lucas siempre recuerden denle like porque él él se pasa mirando todo eso y él quiere crecer acuérdense que Lucas es un es un niño de solo 9 años así que el interés de él es crecer él estudia no tiene mucho tiempo para hacer muchos videos pero a todos los que lo siguen y lo y le dan los like ¿verdad? le doy las gracias de parte de él y siempre agradecido ya más adelante pues termino el video estoy transitando por la carretera 100 de Cabo Rojo mientras tanto pues voy a dejarlo con lo último de la música mister interés ¡míete! ¡míete! ¡Gracias! 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 ¡Juntos hermanos la pierde! Amor, yo pieno al beso Y me duerma la pierde Amor, yo pieno al beso Y me duerma la pierde Amor, yo pieno al beso Amor, yo pieno al beso Amor, yo pieno al beso Los que están ahí sentados Saben que se les aprecia un montón Con esto pues ya termino el segundo video Saludos a don Constantino Amor Que no lo saluden en el primero Pero siempre se les guarda mucho cariño Don Constantino allá en Junker, Nueva York Don Miguel Hilerio, Alucin, Edwin, Guille, Wilfredo Charneco Y así sucesivamente, mi gente, los quiero A ver, hasta el próximo video Chao A ver, hasta el próximo video